Hay unas declaraciones que has hecho donde tú misma te dices que eres una soltera codiciada, una codiciada soltera, y me hace mucha gracia y me gusta, sí, exacto, porque es verdad que, a ver si quieres aclararlo, quieres contarlo. Vamos a ver, yo cuando salieron los 100 solteros, digo, de todos esos, yo creo que soy una de las más codiciadas, ¿por qué? Porque soy una mujer que no llevo ninguna mochila, no tengo hijos, no tengo marido ni exmarido, ni que a veces están incordiando, ¿no? Y luego tengo suficiente para mantenerme y no dar la lata, y no pedir. Entonces lo dije un poco, como te puedes imaginar, en tono de humor. Es que es real, es que es real. Es que soy un chollo, un chollo soy. Lo que pasa es que a mí es muy difícil que me pille nadie. ¿Por qué motivo, Carmen? ¿Porque realmente pasas de los hombres? ¿O es que es complicado encontrar a un hombre competente o en tus circunstancias? Vamos a ver, los hombres me encantan, lo que pasa es que ya para... Y he tenido muchos novios y novietes después de quedarme viuda, pero yo lo paso tan bien, tengo una vida tan llena, que solamente si alguien me gustara mucho, me enamorase, pues bueno, ahí a lo mejor podía cambiar. Pero es que el mercado de segunda mano está fatal, ¿eh? No te puedes imaginar. Ahora mismo entonces hombres a la vista no hay. Bueno, estoy un poquito enamorada. Sí, me ha dado de repente como la película de cuando menos te lo esperas. Lo que pasa es que a mí igual que me da subidón, pues bueno, ya veremos.